y era una de las competencias de Pacamar. Pita Romana, pues a la edición de las armas, pero que son un conjunto de esfuerzos, haciendo incluso retroceder a las fuerzas enemigas. Ella fue la gente conozcada. Sí, como están, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Ministerio de la Mujer, donde se ha realizado la condecoración orden emérito a las mujeres anónimas del Bicentenario que contribuyeron a la gesta emancipadora del Perú a esta ceremonia. Ahora asiste la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, también la ministra de la Mujer y el ministro de Justicia. En estos momentos la ministra Silvia Loli está haciendo uso de la palabra ante una pregunta referente a quiénes son las mujeres que hoy día están siendo homenajeadas en este acto. Escuchemos. Y podemos recordar así a miles de otras mujeres. Entonces, nosotros vamos a tener la posibilidad de tener el acceso a esa información con dos publicaciones. Una de ellas que ha sacado el Ministerio de Defensa recientemente, que se llama Mujeres de Armas Tomar, donde nos indican el modo como las mujeres han participado en las distintas guerras, batallas en nuestra patria. Y también el Ministerio de la Mujer está sacando una publicación electrónica donde colocamos a un conjunto de otras mujeres que no solamente han aportado en la guerra, sino al desarrollo de las letras, las artes, la educación, las primeras mujeres profesionales, la primera mujer abogada, médica, ingeniera, etc. ¿Por qué? Es necesario recordar y honrar, porque ellas son la muestra de que nuestro país, a pesar de que no las ha reconocido y en muchos casos las ha virilipendiado, las mujeres han participado codo a codo, hombro a hombro en el desarrollo de esta patria. Y el no reconocerlas es seguir creyendo que las mujeres somos débiles, que las mujeres solamente estamos para la casa. Cuando las mujeres podemos estar en la guerra, podemos liderar y podemos hacer muchas cosas por esta patria y las seguimos haciendo. Eso hay que reconocerlo. Y por eso el propósito no solamente es recordar hacia atrás, sino señalarnos la meta de que hay que reconocer que somos iguales y que esa igualdad tiene que reflejarse en la vida cotidiana de todos y de todas. Gracias. Muchas gracias. Pregunta de Peter Román, América Noticias y Canal N. Gracias. Buenos días. Ministra, para los dos, Ministra de Mujer y Premier, Premier, quería saber por qué el Ejecutivo había observado este proyecto de ley que elimina la pensión vitalicia para los jefes de Estado. Y para la Ministra de la Mujer, quería su opinión sobre los últimos intentos de feminicidio y feminicidios que han habido en los últimos días. Justo esta mañana había un intento con dos pactos de bala a una mujer en el Cono Sur. Gracias. Sí. En relación a la observación que hicimos respecto de la ley que elimina la pensión vitalicia a los jefes de Estado, lo hemos hecho por tres razones fundamentales. La primera, porque un jefe supremo del Estado no puede quedar después de haber ejercido el cargo de presidente de la República, que es la más alta investidura, desprotegido frente a una situación que es muy complicada para un presidente de la República. Puede ser presidente, probablemente sea muy difícil encontrar trabajos. Aunque han habido algunos afortunados que les pagaban una cantidad considerable por conferencia, supuestamente. Pero hemos visto que esto, en muchos casos, no necesariamente era así. En segundo lugar, no podemos dejar, o sea, pensar que todos los presidentes van a actuar incorrectamente. Y hoy día tenemos una ley vigente que permite suspender la pensión vitalicia a los jefes de Estado cuando son acusados constitucionalmente. Entonces no tenía un sentido tener otra regulación. Y en tercer lugar, porque esta norma no es que eliminaba solamente la pensión vitalicia, sino la transformaba en una pensión de gracia. Es decir, si el Congreso de la República decidía darle una pensión vitalicia al jefe de Estado, se la daba. En consecuencia, se podría prestar a decisiones de naturaleza arbitraria. ¿Bajo qué criterios cualquier Congreso, no estamos hablando de uno en particular, podrá o no definir si le da o no una pensión a un jefe de Estado? Entonces nos parecía que tal como está formulada la norma, en lugar de ayudar a consolidar la figura del jefe de Estado, no solo la debilita, sino que la pone en cuestionamiento. Esta norma es una norma que regiría para todos los jefes de Estado en adelante. Y ya tenemos una norma. Pero adicionalmente, se introducía una disposición, una disposición complementaria que señalaba que los jefes de Estado solo deberían tener seguridad por dos años con posterioridad a su mandato. o sea, a dos años de un día, el presidente o expresidente o expresidenta, algún día tendremos en el Perú también, quedaba expuesto o podría quedar expuesto a alguna situación de vulnerabilidad en términos de su seguridad personal. Esas son las razones por las que hemos observado. Si lo que se quería era mejorar lo que tenemos, por ejemplo, debió introducirse un artículo que lo señalamos en nuestra observación que indique si una persona es procesada, se suspende. O sea, ser más explícito en las causales de suspensión. Pero no generalizar partiendo de que todos los expresidentes van a ser presidentes que actúen de manera incorrecta. Pregunta de Maritza Sáenz de ARPT. Sí, había una pregunta que me habían hecho con relación a los feminicidios. Bueno, el feminicidio es la expresión última de la violencia hacia las mujeres y sus cifras no disminuyen. Todos estos años tenemos más o menos un porcentaje similar. Y allí yo quiero señalar lo siguiente. Nosotros desde esta gestión de gobierno hemos aprobado alineamientos para la prevención de la violencia. Y entonces la ministra de la mujer Silvia López está respondiendo una pregunta respecto a los últimos hechos de violencia contra las mujeres que ya existían varios de ellos pero en una expresión muy reducida como por ejemplo el programa de hombres por la igualdad.